El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, asistió a la conmemoración del 211 aniversario del natalicio de Benito Juárez en el municipio de San Pablo, Guelatao. Alejandro Murat realizó la primera audiencia pública en el Palacio de Gobierno. Al lugar llegaron integrantes de la sección 22 de la CENTE para manifestarse, pero fueron replegados por la policía. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca informó sus logros educativos a la Junta Directiva. Entre ellos, resaltó los beneficios del programa Escuelas de Tiempo Completo. Este martes, tras cumplirse ocho días del naufragio, fueron localizados con vida frente a las playas de Santa María Huatulco los tres pescadores oaxaqueños desaparecidos desde el pasado 14 de marzo. Oaxaca está dentro de los tres estados con mayores índices de niños con síndrome de Down a nivel nacional, así lo informó la Fundación Corazón Down.